la actriz hizo un peculiar comentario acerca de la muerte del personaje de aurelio casillas el cual interpretó a maya fernanda castillo es una de las actrices más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo por lo que su participación en la serie el señor de los cielos sin duda catapultó su carrera pero muchos especuló acerca de la relación que tenía con su compañero en la serie rafael amaya pues se llegó a rumor que ambos no se soportaban y que en los cinco años de filmación jamás pudieron entablar una amistad esto quedó confirmado cuando recientemente fernanda fue cuestionada acerca de la salud de rafael y así descueta respondió yo no tengo contacto con rafael hace muchos años ya no trabajo en esa serie entonces pues entiéndome que no tengo información aseguró en julio y es que aunque fernanda ya no tiene que ver con la serie la actriz se mostró contenta por la muerte del personaje de amaya aurelio casillas quien murió en el primer capítulo de la séptima temporada de la serie vamos a hacer un fiestón en el infierno como en los buenos tiempos comentó la actriz sobre una publicación del actor raúl méndez quien publicó una selfie en la que también aparece rafael amaya